Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Bueno, aquí les enseño a cocinar y se me viene algo a la mente, al recuerdo. En mi casa, cuando yo era chica, desde que nací, mejor dicho, en mi casa, una o dos veces a la semana había salón con cola. Era uno de los platos preferidos de mi familia. Hablo de mi mamá, mientras estuvo con mi papá y luego cuando mi mami se separó, también seguía habiendo el salón con cola y nos íbamos a la casa de mi abuelita, ya había salón con cola. Y nosotros toda la vida vivimos con el salón con cola, que para mí, cuando yo iba a otra casa y lo comía, no tenía nada que ver. Para mí era totalmente diferente y obviamente yo tenía ese sabor adquirido, que no solo es que era delicioso, sino que era familiar. Por eso no lo cambio por otra receta. Esta receta es muy típica, aquí, al menos en Guayaquil, es típico el salón con cola, aunque podemos hacer salón con lo que sea. Vamos a dar muchos trucos y todos ustedes comprenderán que el salón se demora unas 3 horas en cocinar, que no lo voy a poder hacer, pero traje uno listo para que ustedes lo vean. Nosotros estamos en vivo y ustedes nos pueden llamar por teléfono o mandar mensajitos, porque la verá usted pilas. Sí, mandan mensajitos porque nosotros se los transmitimos, o el convencional que es el 602-36-74. Ustedes me pueden llamar y yo, pues, encantada. Aquí tengo mi revista también para obsequiarle el día de hoy. Miren ustedes, es maravillosa, no es porque sea mía. Hola, mañana. Quiero darles una primicia de la foto de mi portada. ¿Cómo puedo hacer este Andréita Camacho? Mañana. Mañana voy a mostrar, va a ser la primicia de mi... ¿Cómo que se llama? De mi nueva revista que todavía no va a salir, ¿no? Todavía no están ni en la imprenta, pero ustedes van a conocer antes todo. Esta todavía está a la venta en supermercados y comisariatos para que ustedes, pues, la compren y tengan muchas recetas ricas. Ahora sí, dejo de hablar y vamos a ver los ingredientes del salón con cola, típico de la familia de Biachi y el más rico que he probado. Salón con cola Un salón Dos o tres litros de agua Dos vasos de cola negra Dos zanahorias Una cebolla colorada grande Un pimiento grande Una cucharada de ajo picado Dos cucharadas de comino Tres cucharadas de salsa de soya Un sobre de caldo de costilla en polvo Una cucharada de mostaza Tres cucharadas de azúcar Sal y pimienta al gusto Bueno, aquí estamos nosotros y, pues, imposible cocinar en un salón, eso es imposible. Sí, hay varias formas de hacerlo. Este es el medio salón, porque obviamente compré un salón entero, cocine medio en mi casa para poderlo traer. El salón es una carne deliciosa que necesita mucha cocción, ¿verdad? Y, obviamente, hay muchos trucos para el salón. Hay gente que coge el salón, lo salpimenta, lo basa por harina y lo fríe primero. Yo nunca he hecho eso, yo no sé por qué, pero de todas maneras me queda un sabor realmente bueno, ¿no? Esto de aquí, no, lo voy a hacer a un lado, porque esto voy a hacer un puré de papa, porque ¿con qué va el salón? Tuchito saluda, que hace años que nos saludes, desde que estás aquí en esta es tu casa. Pero hoy día sí estás contento que va a haber salón y te traje arroz. Bueno, tenemos una llamadita y vamos a seguir conversando, pero primero vamos a recibir la llamada y después nos dedicamos a contar del salón. Buenos días, hola. Buenos días, ¿cómo está, Biachi? Sabina, ¿de dónde me llama? De aquí, de Guayaquil. De la ciudad de Guayaquil, Sabina, qué bueno. ¿Qué le parece el salón con cola? Es un plato delicioso, ¿verdad? Claro, es muy buen, sabroso. Ya, para que usted lo aprenda a hacer también a mi manera y lo prepare, porque es la forma que usted me va a halagar. Igual, la revista ya es suya, Sabina, ¿oyó? Muy bien, la última. ¡Claro! Ya, muy bien. Y mira que eso no lo tiene todo el mundo, porque lamentablemente, como yo cuento, ni yo tengo, porque están todas en los supermercados y comisariatos. Entonces, por eso no puedo obsequiar más, pero mañana también no se pierda la primicia. ¿Quiere que la engría con algún plato que yo le prepare? No, yo la veo todos los días y todo me gusta. Ya, perfecto. Ya, Sabinita. Muy bien. Y te mando un beso, ¿ya? Ya, yo también. Diles ahí con la receta que estoy dando, ¿oíste? Ya, muy bien, ya, gracias. Bueno. Entonces, hay gente, como yo comenté, que coge el salón, lo pasa por, lo salpimenta y lo deja y lo fríe. Ya, yo no lo hago. Hay gente que lo deja macerando, se lo puede hacer, sí, efectivamente, con los condimentos. Pero, ¿qué pasa? El salón es una carne que va a hervir, ya, a fuego medio, va a cocinarse a fuego medio. Entonces, él va a agarrar ya todos sus sabores al cocinarse. Y como lo vamos a hacer en tajada, porque es lo normal, lo común y corriente, él también va a coger su sabor ya con su salsita. Así que, todos esos pasos que nos toman tiempo son innecesarios totalmente para mí, para hacer el salón. Entonces, habrán muchos chefs, ¿verdad? Que estarán, discreparán conmigo. Pero no, yo no. Vamos a poner el pedacito de salón, ¿verdad? Siempre el agua cubriendo el salón y tapado. A fuego medio, nosotros lo cocinamos, ¿verdad? Tres horas, como yo les digo. Entonces, vamos a utilizar una cebolla colorada en trozos. Vamos a poner en el agua un pimiento también. Bien, déjenme decirles que esto que yo estoy poniendo aquí se va a licuar. Y eso es lo que va a lograr la salsa. ¿Qué le va a dar un espesor rico? Y ese sí, apenitas como mielcita, también va a ser la cola, ¿no? Vamos a poner las zanahorias. Bob, dice que tengo una llamada de alguna fan en la línea. Hola, buenos días. Aló, mi viache. ¿Quién es? Aida Andrade. Aida, ¿cómo está? ¿Cómo está su salud? Ya estoy mejor, muy amable. Diosito es tan grande con una que quiero vivir, ¿verdad? Cada que cumplo años, yo voy a cumplir. Es decir, ya tengo 84. ¡Qué bestia! Pero cada que voy a cumplir años, yo me agacho y los daños pasan por encima. ¿Qué cosa? Cada que cumplo años, yo me agacho y los daños pasan por encima. Mira, que aquí hay dos doctores que se mueren de la risa, ¿verdad? Psicólogos. Mi querida viache, ahora no le voy a entonar la armónica. Ahora le voy a cantar un poquito. A ver, cántame un ratito. Sí, déjame que me cante un ratito. No sé si tú comprendes la pena que hay en mí, que estando yo a tu lado, si acabo a mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás. Pero mi alma te espera, te espero una vez más. ¡Uy! ¡Aplausos a todos! Aida, déjame decirte que yo voy a ir a Quito y te voy a ir a buscar, ¿oíste? ¿Ya? Qué lindo, qué lindo lo que dice Aida, que ella es agacho y que le pasan los años. Tiene 84 años, acaba de pasar por una enfermedad muy grave. Yo le pedí inclusive a todos mis televidentes que rezaran por ella. Y ella siempre con ese ánimo. Yo la envidio. Vero, ¿qué opinas de Aida? Hazle un comentario, por favor, de las dos que la queremos, ¿no? Es que la verdad me sorprende mucho, hasta me da ganas de llorar, Aida. ¿Sabe por qué? Porque estamos pendientes de usted. ¿Recuerdas que Aida te llamaba y te cantaba la armónica? Que de repente se perdió, no sabíamos de usted. Y siempre le preguntábamos por usted y hoy aparece. Entonces, obviamente, nos llenamos de alegría. Y con todo lo que Cati dice, la verdad, es que le mando un abrazote. Me hizo llorar. Uy, sí, Vero, luchó contra el cáncer y lo logró. Y la Vero no llora, por si acaso la llorona soy yo. Luchó contra el cáncer, Aida. Y yo pedí a todos... Si, gracias a Dios, se puede decir, descanses, ya estoy completa. Estoy solamente en controles, nada más. Bueno, ya yo... Se puede decir, el uno es comidita de los pajaritos. Vaya, Quito. Mande a alguien a Quito a ir a buscar una revista, ¿oyó? Y a... ¿Cómo? ¿De las nuevas? ¿Cómo encuentro? A Telerama Quito. En Diego de Almagro y Francisco de Orellana. Vaya mañana... No, mañana, pasado, que vaya alguien de su familia, alguien que... ¿Quién sea a buscarla por usted? Diego de Almagro. Ajá. Y Francisco de Orellana. Ya. Dios le pague. Dios. Así es un gustazo para mí. La mejor Navidad de haberme conectado con usted, con todos los que informan en su canal. El canal más prestigioso. Qué linda que hagas, Aida. Con tu manera de ser. Yo les amo. Les quiero mucho a mis hermanos costeños. Porque son leales. Son francos. Cuando tienen que... Bueno, Aida. Tienen que ellos sacar la vida, sacan. Gracias, Aida, por sus palabras tan lindas. Yo solo quiero que Dios me la bendiga y que se cuide mucho yo. ¿Ya? Y siempre espero que estemos en contacto. Y bueno, yo pedí a todo el mundo que rezara por Aida. Y ella supo librarse de esa enfermedad que es una de las peores que existe. Vamos a poner condimentos. Vamos a poner a hervir el salón, como yo les dije, tres horas aproximadamente. A temperatura media. A ver, la mostaza yo la hubiese disuelto en frío. Pero como nosotros vamos a licuar esto. Vamos a licuar. Nosotros no importa que se nos haga un poquito de grumo, pero sí la voy a batir. La mostaza, ¿no? Y esta receta, ¿verdad? Vamos a sacar... Vamos a terminar casi con todo. Salsa de soya voy a ponerle. Por color y sabor. Por favor, siempre mi mamá lo hizo así desde que yo era chiquita. Inclusive, me decía para que el salón le quede hasta más negrito, ¿no? O sea, es una receta infalible que por más de que no sepamos cocinar, nos va a quedar bien. Otro como condimento que vamos a utilizar es comino, que me gusta ponerle un poquito. Obviamente, ustedes pueden poner un poquito más, un poquito menos. Lo único que sí tienen que añadir es la zanahoria. Para el momento de licuar, esta de un poco de consistencia. ¿Qué es otra de las cosas que va a dar consistencia? Definitivamente es la cola negra. Porque la cola negra, al reducirse, se va a formar como una mielcita. Y yo, para inducirle un poquito más a ese agridulce, le voy a poner una cucharada de azúcar, nada más. Pero eso lo venimos a hacer después que vengamos nosotros de la pausita. Eso se queda hirviendo, como les dije, aquí no lo voy a alcanzar a hacer. Pero en todo caso, ya saben, vamos a seguir con los siguientes pasos. Y obviamente, vamos a hacer un puré de papa. Usted dice, un puré de papa, pero el puré de papa lo sabe hacer hasta el tucho. Hasta el tucho sabe hacer el puré de papa. Pero, secretito es el puré. A regresar. Bueno, y vamos a terminar con la preparación del salón. Empezando con un tip. Usted cuando levante la olla, señora, no lo haga hacia arriba. No lo haga hacia un lado, no lo haga hacia el otro lado. La tiene que abrir como escudo. Para que el vapor se vaya para allá y usted no tenga peligro de quemarse, ¿verdad? Eso es súper importante saber porque muchas veces nos quemamos con el vapor. Y el vapor quema tanto como que si estuviera agua caliente. Así mismo. La receta nuevamente en sus pantallas. Y ahí está el medio salón que yo estoy haciendo. Lo único que le falta es la cola negra. ¿Por qué yo no le puse la cola negra al inicio? Porque la cola negra, como tiene dulce, se va a reducir y se va a hacer como un almíbar. Y al cocinar la carne en un almíbar, pues nos va a demorar mucho tiempo. Por eso la ponemos al final, pues agregándole un poquito de azúcar como para realzar. Igual tiene sal. Es importante ponerle sal. Y si usted lo quiere hacer picante, lo puede hacer picante. Ahora, nos va a faltar cocinar, pero nosotros cuando ya tenemos esto, ya hemos echado la cola negra. Nosotros esperamos una media hora más, 20 minutos más. Y licuamos con todos los vegetales. Luego el salón lo rebanamos y bañamos con la salsa, ¿no? Como la forma de saber si el salón está listo, pues pinchándolo. Ahí nos vamos a dar cuenta. Lo vamos a tapar para que siga cocinando. ¿Y qué es lo que va con el salón? El puré. En mi casa, si no hay salón con puré con cola, no existe. Eso es típico. Entonces, un puré sin margarina, pues tampoco existe. Aquí tengo mi papa que ya está cocinada, miren. Vamos a ponerle margarina. A mí me gusta hacerlo así en la olla. Hay gente que coge la papa, ¿verdad? Y la cierne. Y la cierne. Coge la papa, le quitan todo el agua y no. Yo dejo una cantidad de agua que, bueno, ya uno sabe, para poder majar mi papita. Mi papa está cocinada, ¿verdad? Y ahora se la puede pasar por un sedazo, se la puede batir, ¿verdad? Y dependiendo de la textura, por ejemplo, miren, esta papa todavía le falta majarse bastante. Nosotros podemos darle más calor. Al darle más calor, porque a veces nos queda el puré un poquito aguado, al darle más calor, ¿qué vamos a lograr nosotros? Que se evapore el agua y nos quede un puré más firme, ¿no? Eso depende del gusto. Yo lo hago aquí en la olla para no demorarme. Lo que sí me gusta es utilizar el sedazo o la batidora, porque cuando tenemos un puré de papa no nos gustan los grumos. Pero, pues, obviamente, el tiempo en televisión, como siempre, es cortito. Entonces, no me va a dar el tiempo. Mi mami lo hacía siempre, como he comentado varias veces, con batidora. Lo batía y le echaba el puré, perdón, la leche caliente y quedaba divino. Vamos a agregarle un poquito de leche nada más, para no dejarlo muy, muy suelto. Y lo vamos a ir probando, porque igual hay que probarle sal. Miren ustedes. Estoy moviendo. Nosotros estamos majando el puré de papa, por ejemplo. No se pone en un procesador, porque si se pone en el procesador es chicloso. ¿Qué papa se utiliza? La papa chola, porque la papa blanca también es chiclosa. Entonces, la papa blanca. Nosotros aquí en Ecuador no usamos mucha papa blanca, ¿no? Pero si llegamos a tener una papa blanca, no se nos ocurra hacer un puré con papa blanca, porque el puré con papa blanca es chicloso y malísimo, ¿no? También, miren, este es un puré de papa que siempre va con el salón. Nosotros también, no para esta ocasión, porque ustedes saben que yo digo salón con puré de papa. Pero nosotros podemos hacer varios tipos de puré y no limitarnos al puré de papa. Podemos hacer nosotros puré de zapallo, puré de yuca, puré de verde, puré de muchísimos vegetales, ¿verdad? Riquísimos, ¿no? Miren que ustedes ya aquí se está cocinando. Miren que ya está cogiendo la textura, ¿lo ven? Ahí está el purécito. Y pues no lo puedo pasar por el sedazo, porque no me va a dar el tiempo. Pero ya volvemos a seguir. Recuerden licuar con los vegetales el juguito para que tengan el salón. Y les queda ese colorcito y atrás del salón, el salón va con puré y arroz. Este purécito, miren ustedes, está un poquito aguado, pero está difícil. O sea, la textura, ¿no? Me faltó que se cocine un poquito más la papita. Pero, en vivo, imagínense, esto, esto. O sea, yo tengo un plato de comida así, o sea, para mí es como una alegría. Generalmente los sábados en mi casa son lasañas o salón. Mis hijos me dicen, mami, los sábados, lasañas o salón, ¿qué va a haber? Ya estamos acostumbrados a que los sábados hay lasañas o salón. En todo caso, lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a una pausita y volvemos. Siga aprendiendo con nosotros en La Cocina de Biachi. Aquí, en Esta es tu casa.